El reactor se puso en operación hace más de una semana, ya se completó todo el trabajo de reparación, se hizo con los máximos cuidados y con los estándares que recomienda el fabricante, de hecho tuvimos la asistencia de ITEPRO, la compañía chilena que son los expertos y los encargados de ayudarnos con la parte de mantenimiento y revisión, se hicieron todas las pruebas, lo está trabajando de manera satisfactoria y es un trabajo que ya concluyó y viene funcionando perfectamente bien.